¿Me pones pantalón? Aquí, mira mami, hemos sembrado, aquí estamos recuperando el naranjo, ahí está el coco, mira. Todo bien, aquí está este palito de coco, me da un poco chiquito, pero ahí va, más o menos, en el plazo del otro, aquí está el limón, mira, este es el limón, apenas está recuperando el limoncito, mira, esta es la parte que se está secando, todo esto es lo que estaba seco, ahí del limón, ella ya se está recuperando, aquí hemos sembrado pipián, pero como no ha estado lloviendo, y todo, esta es la huerta, mira, ahí hemos sembrado guineo majoncho, guineo de seda, y del otro, del chocolate, ahí, más poquito, poco vamos.